Estamos bastante sorprendidos de manera positiva por la convocatoria que realizó Ecopetrol para atraer a diferentes pescadores de diferentes lugares de la región del Magdalena Medio además de funcionarios de entidades públicas y privadas que hacen parte del desarrollo del evento Muy contento por eso, se ve el ánimo y el interés de la comunidad de pescadores en buscarles solución a este tema de la pesca artesanal para precisamente generar oportunidades de desarrollo y de sostenibilidad de la misma Esto primero va a buscar resolver cuellos de botellas para el desarrollo de la pesca artesanal y uno de los principales cuellos de botellas es el tema de las ciénagas Como lo decía en mi intervención, las ciénagas son las fábricas naturales de pescado de la cuenca del Magdalena Si las ciénagas fallan en ese objeto, lógicamente se reduce la producción pesquera y eso afecta la calidad de vida, la seguridad alimentaria, no solamente de los pescadores sino de la población consumidora del recurso Entonces lo que se busca es llegar a ese punto de encuentro en donde las instituciones finalmente se comprometan o por lo menos generen cierta voluntad para que podamos unirnos en un solo consenso que es la recuperación de nuestros recursos naturales en especial de las ciénagas del río Magdalena ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!